Bienvenidos a Siempre Caliente con ustedes, Gloria y Celi Martínez y Billy Rivera y nos encontramos hoy en Fruitfield Zoo. Yo me siento como un niño aquí, estoy loco por ver todos los animales. Vamos a ver a los monitos, vamos a ver los delfines, las culebras. Vamos a ver de todo. Fruitfield Zoo es uno de los zoológicos más grandes de los Estados Unidos y usted no tiene que viajar lejos porque Fruitfield Zoo está localizado solo 14 millas oeste de Chicago en la avenida 1st y 31st Street en Fruitfield, Illinois. El zoológico está abierto durante todo el año, así que haga planes y visite las nuevas atracciones y animales exóticos que se pueden ver solamente en Fruitfield Zoo. Como ya pueden ver, estamos en una parte del Fruitfield Zoo donde cuidan los monitos. Y aquí conmigo es Maureen, ella es una de las personas que cuida a estos monos. Maureen, where are these species found at? This is the Golden Lion Tamarin and it is found in the Eastern Coastal Atlantic Rainforest of Brazil, particularly in the state of Rio de Janeiro. Ellos son particularmente del área de Brasil reconocido como Rio de Janeiro. What do they eat, these monkeys? These monkeys eat primarily fruits of all different species. They also eat insects, live prey like bugs, or small animal prey like reptiles. And they also excavate the bark to get its sap in trees. Ella dice que comen cosas como fruta al igual que insectos y también toman un líquido que sale de un árbol. What were their names again? Senna, Mariposa, Gemma, Romario, Sid, and Esperanza. Vamos a verlo ahora mismo. Vamos a verlo ahora mismo. Y me encuentro ahora en la nueva atracción de Brookfield Zoo que se llama La Costa Viviento, or The Living Coast. Es el nuevo edificio para que vean un poco sobre lo que hay aquí dentro. Me encuentro con uno de los entrenadores, se llama Mark, y él no va a hablar un poco más sobre esto. Mark, how are you doing? Good, good. This is The Living Coast, a new attraction just recently opened. What is part of this? I mean, right now we're at the penguin section. There's a lot more to it. Yeah, well, we just opened in May of 97. And what we call it, it's called The Living Coast. It's a world of surprising connections. And really what we do is we have a variety of animals from the South American coastline. Everything that lives in the ocean to that which lives on the land right along the coastlines. So you'll see turtles, you'll see fish, you'll also see many different birds, penguins, pelicans, incantures flying overhead. So for anybody that hasn't been to the coast, this is about as close as it comes to the real thing. Yep, this is about as close as you're going to get here in the United States to get a chance to see what the coastline is down in South America. Aquí en esta nueva sección está un poco frío. Ustedes no lo pueden ver, por supuesto, allá, pero está frío. Yo creo que el ambiente es muy semejante a cómo se encuentra allá en la costa. Y estos animales están sueltos por ahí, como los pueden ver, volando en todas partes. Y es algo muy natural para ellos y ustedes pueden estar cerca y verlos en persona. Así que nosotros vamos a proseguir con otras secciones. And can kids or the family interact with certain animals or certain sections of this here? Well, you can get in. You can actually be in here and then birds will fly overhead and can fly right past you. You can get right up pretty close to the penguins. You can actually feel the air currents that are used to help keep their environments cool. And there's many interactives along the way that you can kind of see and learn from and play with as you're going through. Little windows that give a bit of information about the animals and stuff. Exactly. There's windows that show you what's going on. There's areas where you can actually be a turtle or be a penguin for the day. So there's lots of different things to see and do. Así que ya lo tienen. Ustedes pueden participar aquí e informarse muchísimo sobre los animales que se encuentran aquí. Así que nosotros vamos a proseguir por el edificio aquí en la costa viviente. Así que quédense con nosotros. Y aquí me encuentro con Mocha y Almond. Esos no son los entrenadores. Estos son las lamas que nos encontramos aquí en Brookfield Zoo. Y conmigo está Mike y Jenny que nos va a ayudar un poco. Y aquí está Gail. Gail va a explicar un poco sobre cómo se usan estos animales, las lamas, que son de Sudamérica, aquí en Brookfield Zoo. Gail, how do you use the llamas here in the Children's Brookfield Zoo? The llamas are part of the Animals in Action program that shows at 2 o'clock and 3 o'clock each day from Memorial Day to Labor Day. And the llamas demonstrate how they are such wonderful pack animals. They're very strong and they've been used as pack animals in the Andes Mountains of South America for centuries. Now, what is it that they eat particularly here? They like to eat, they're herbivores, so they only eat grasses. And they like pieces of vegetables as treats as well. Gail, this is really fantastic. I'm really this close to them and it's really unbelievable. Can you touch them? Yes. Why don't you give a touch here on the back and the side of Mocha's neck? And you can see how... A very thick wool and we brush the llamas and the wool that we get from the llamas. One of the volunteers at the zoo spins it into yarn that's then used to make different types of articles from it. It's very warm. Ella dice que ellos primeramente lo cepillan cada día y se usan aquí para los niños tocar, como ya pueden ver. Ellos son muy amistosos, así que no tienen miedo a la gente y son bien, bien lindas. Now, do they like playing any games with themselves and know that they make a humming noise? They do make a humming noise to communicate with each other and when we have Mocha and the baby out here in the arena, the baby's getting a little more adventuresome now and Jean was telling me she takes off and likes to run around, whereas just a few weeks ago she was staying very close to mom, but she's getting a lot more independent now. Ya que la más pequeña, Almond, se está creciendo, dice que se ha puesto un poco más traviesa, pero en todo al fin son muy amistosos, le gusta a la gente y le encantan los niños, así que tienen que ver estas lamas que vienen en Sudamérica aquí en el Children's Brookfield Zoo. Bueno, en estos momentos me encuentro un poco solo porque Cloriselis no quiso entrar a este edificio simplemente porque este es el edificio de los reptiles o de las culebras. Me encuentro con uno de los especialistas en reptiles para que nos hable un poco sobre de lo que usted puede esperar cuando venga aquí al zoológico de Brookfield. Su nombre es Mark. How you doing, Mark? Good, how are you? I just wanted you to tell us briefly a bit about what people and families can expect when they come into the reptile house. There's a diverse variety of snakes and reptiles. What can we expect to see here? Well, the reptile house is exactly that. We have a very diverse collection of animals, not only reptiles, which includes snakes, lizards, turtles, and crocodilians, like the two alligators back here. But we also have some amphibians, salamanders, turtles, or not turtles, toads and frogs, and also some invertebrates. We have the giant cockroaches and the scorpions. So we have a large, diverse collection, and hopefully a little bit of something for everybody here. So let's say that there's a little bit, as you can see, crocodiles, reptiles, in terms of huge snakes, legartijitos, arañas, huge cucarachas. So let's keep us here, we're going to show you everything you can find here in the reptile house, always warm. And here I am in the Seventh Seas Dolphin area. Here we are going to see a special program with the dolphins. Let's see. Let's see. Ladies and gentlemen, Canadian birds, big vulnerability around for everything you can do. We appreciate the effort, so give yourselves a big round of applause. Thanks for helping us out. Y en esta ocasión me encuentro con uno de los entrenadores de aquí, de esta, la atracción principal del zoológico, para hablar un poco más en detalle sobre los delfines y sobre, pues, la naturaleza de los animales. Tim, how you doing? Very good, thank you. Espectacular. I mean, we saw the show, kids love this. What are the times, the intervals, and the shows here? During the summer season, we're doing four per day, 11.31, 2.30, and 4. And as the summer starts to go away, our shows do too. We go down to about two in the winter. Now, the dolphins themselves seem to be interacting together very well. They have a good relationship with you. You've been working with them for quite some time. Yeah, I've been here full-time 13 years, and we've developed a good relationship, both working and in the play, and they also play very well with themselves. You saw behind you, they love to play. Como pueden ver, los delfines están acercándose a él, porque ya lo conocen como si fuera su hermano. Él lleva muchísimo tiempo trabajando con ellos, y vamos a hacerle dos, tres preguntitas más. Now, the dolphins kind of look similar, all of them. Is there any way to really tell out their age? Not really, no. The dolphins, young dolphins, even two or three years old, they're 400 pounds, and they grow up quickly. Personalities, sometimes you can tell, they play a little bit more than the adults do, or they're hanging with their moms, but their faces look the same, but after about two to three weeks, they look totally different. Él dice que los delfines, apresado de que se parecen todos, pues la diversidad de las edades corre de tres años a treinta. Aquí hay una familia de delfines. The dolphins themselves, I mean, how would a dolphin, they breathe and whatnot, but how would a dolphin, like, sleep, I guess? That's a good question. Their brains are a little bit different than ours. They have two halves, and they have the ability to separate those two halves. You'll see them swimming very slowly at night or during rest times with one eye closed. And then they rest one half of the brain, then they switch and rest the other half of the brain, constantly swimming. It's a good way to avoid predators and move throughout the night to foul fish. Así que el delfín, porque le pregunté, ¿cómo el delfín respira? ¿Necesita respirar? ¿Cómo es que duerme el delfín? Él dice que el delfín, el cerebro está dividido entre dos, y que de noche se puede encontrar los delfines durmiendo un ojo cerrado y el otro abierto y moviéndose suavemente durmiendo. Así que están durmiendo en acción. That's very curious. And again, we can catch you here every day at... 11.30, 1, 2.30 and 4 during the summers. Así que los espera. Él es uno del entrenador, Tim, aquí en el espectáculo de Brookfield Zoo, que es los delfines. Así que como siempre, lo esperamos aquí en Siempre Caliente. Esto concluye otro programa más de Siempre Caliente. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Definitivamente le queremos dar las gracias a todos los entrenadores en particular que tomaron tiempo para hablarnos de los animales en detalle. Claro que sí, también a Sandra Carsten que nos tomó tiempo para enseñarnos todo aquí en Brookfield Zoo. También a la X Tropical que semanalmente nos trae el éxito de la semana. Y todos ellos que participaron hoy aquí en Siempre Caliente. Sintonice la próxima semana para más de Siempre Caliente. Sintonice la próxima semana.